El presidente Andrés Manuel López Obrador ya le contestó a Norma Piña y es que luego de celebrar que el día de ayer se aprobó en comisiones la reforma al Poder Judicial y de esta manera pasa al Pleno y se estaría votando el día de mañana, dice el presidente que Norma Piña tiene todo el derecho de manifestarse pero nadie puede negar que exista corrupción dentro del Poder Judicial porque incluso jueces, magistrados y ministros dan trabajo a sus hijos, papás, sobrinos, tíos y hasta suegras y por eso es que nunca se alcanza justicia cuando un juez actúa mal, pues descubierto por sus propios parientes. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente López Obrador. Bueno, vamos a abrir para preguntas. Buenos días, presidente, procurador Diana Benítez del periódico El Financiero. Preguntarle, pues ayer se da nuevamente otra marcha en contra de la reforma judicial. Sin embargo, ahora ya estuvo presente ahí la presidenta de la Corte, la ministra Piña, así como el ministro Jorge Pardo. Pero ella habló ahí de que debe haber una reforma, pero que no signifique demoler al Poder Judicial. Habla de que se debe aplicar carrera judicial para todos los cargos, que se incremente el presupuesto para la justicia penal, también una certificación a las fiscalías y también habló de cambiar el enfoque en la estrategia de seguridad. ¿Su opinión, presidente, al respecto? ¿Y consideraría que la ministra sigue haciendo política con este tema? No creo que está en su derecho, como todos los que se oponen a que se reforme el Poder Judicial. Sin embargo, es evidente de dominio público, la mayoría de la gente lo sabe, que impera la corrupción en el Poder Judicial y que urge limpiarlo en beneficio de todos, hasta de los empresarios, de los extranjeros que tienen inversiones en México. Se requiere que haya legalidad, Estado de Derecho, para que de esa manera no se proteja más que al pueblo y al que demanda justicia con razón, porque está podrido el Poder Judicial. Se avanzó limpiando el Poder Ejecutivo, imperaba en el Poder Ejecutivo la corrupción. Ya, miren, el Ejecutivo. Que no les guste a nuestros adversarios. Se acabaron los negocios ilícitos realizados al amparo del poder. Ya no se entregan obras a dueños de medios de comunicación. Ya no se privatizan los reclusorios y se les entregan a empresarios influyentes. Y también al director, no es a ti, al director del financiero. ¿Cómo el director de un periódico va a tener concesionado, privatizado un reclusorio con un contrato leonino para pagar cinco mil pesos diarios por recluso, sin incluir vigilancia? O sea, cinco mil pesos diarios por recluso, es lo de un hotel de cinco estrellas. Entonces, ya hay que seguir limpiando todos estos medios, el universal, el financiero. Otros no pagaban impuestos, les daban contratos, créditos de la banca de desarrollo y saqueaban al erario un grupo, imagínense, lo que representaba que se robaban 80 mil barriles diarios de combustibles. 80 mil barriles diarios con el huachicol. Nos hemos ahorrado en todo el sexenio 340 mil millones de pesos. Fue lo que costó a la nación la refinería de Dos Bocas. Y todavía cínicamente se oponen y los hemos tenido que padecer seis años. Campañas de calumnias con escritores, articulistas, vendidos, alquilados, prensa, mercenaria. Pero ya limpiamos el poder ejecutivo. Ya no hay condonaciones de impuestos con Calderón y con el licenciado Peña. No le cobraron impuestos a los de arriba, a los de mero arriba. 50 mil millones de pesos, lo que costó el Tren Maya. Entonces, eso ya se terminó. Y hasta les tengo que reconocer, ayer hasta pedí en Bacalar un aplauso para ellos, para los grandes contribuyentes, porque ya todos entendieron de que antes como antes y ahora como ahora. O casi todos, porque todavía quedan ahí algunos. Entonces, se limpia el poder ejecutivo. Y eso nos permite ahorrar. Y nos permite, sin aumentar impuestos, sin crear impuestos nuevos, sin endeudar al país. Porque lo que se ha contratado de deuda es inferior a lo que contrató de deuda Calderón y Peña Nieto. Sin aumentar los precios de los combustibles, aumentando el salario como nunca se había visto en 40, 50 años. Con un peso que no se ha devaluado, como no sucedía en 50 años. Pues está demostrado que funciona el acabar con la corrupción en el Poder Ejecutivo. En el Poder Legislativo se avanzó también mucho. ¿Saben cómo era antes en el Poder Legislativo? Porque se olvida. Les pagaban a los diputados, a los senadores para votar. ¿Habían moches? La llamada reforma energética está demostrado. Hay pruebas. Lo declaró el que se desempeñó como director de Pemex. De que le ordenaron entregar a legisladores para que votaran a favor de la reforma energética. Dinero a todos o a la mayoría. Desasignaban un presupuesto. Imagínense diputados, senadores con presupuesto. Si esa no es su función. Si por eso existe el Ejecutivo, que es el que ejerce el presupuesto. El Legislativo es para hacer las leyes. Pero para que aprobaran todo en beneficio de una minoría rapaz. Todas las reformas que hicieron a la Constitución para quedarse con bienes del pueblo, con los bienes de la nación. Les pagaban. Bueno, eso ya se terminó en el Poder Legislativo. Tenemos que celebrarlo. Ya no hay moches porque se le entregaba a cada diputado y luego se le entregaba a cada fracción, a cada partido. No olviden cuando Calderón, Carstens, una eminencia para los conservadores. Obtuvo, era secretario de Hacienda, tres años consecutivos, la aprobación del presupuesto por unanimidad. Es decir, los 500 diputados, todos votaron a favor del presupuesto. Tres años consecutivos, un mago, en eminencia, en política. Ah, pero no, eso no es dictadura, ni dictablanda, siquiera. Como le hacían, maiceando a todos, los maiceaban. Bueno, eso ya no se da en el Poder Legislativo y eso ayuda mucho porque cuando entregan así el presupuesto, lo reparten entre ellos, pues no le llega el presupuesto al pueblo porque tampoco les interesaba que el presupuesto que es dinero del pueblo le llegara a la gente. El presupuesto lo usaban para eso, para cooptar, para comprar conciencias, lealtades y así utilizar al gobierno como facilitador para entregar todo a la oligarquía corrupta. Entregar los bienes del pueblo, la nación, el petróleo, las minas, los ferrocarriles. Bueno, entonces se avanzó en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Ellos se redujeron los sueldos, los diputados, los senadores. Aquí, desde luego, en el Ejecutivo, yo gano menos de la mitad de lo que ganaba el presidente Peña. Aquí no hay caja de ahorro especial. Aquí ya se suspendieron las pensiones a los expresidentes. Yo voy a terminar y no voy a recibir pensión. Lo dije hace unos días en el informe, ya no existe el Estado Mayor presidencial, ocho mil elementos que cuidaban al presidente. Datos duros. Cuando llegamos, la presidencia ejercía tres mil seiscientos millones de pesos. El año pasado, seiscientos millones. Seis veces menos. Entonces, con los ahorros, no permitiendo la corrupción, se ha logrado apoyar al pueblo. No es poca cosa reducir la pobreza, reducir la desigualdad. Después de la pandemia que tanto dolor causó, ni que nos tumbó la economía. Ah, pero el Poder Judicial sigue intacto, igual, poder ejecutivo reformado, poder legislativo reformado, poder judicial igual que siempre, porque era como un enigma el Poder Judicial. Nadie sabía nada, al grado que hasta la misma presidenta ayer reconoce que el cincuenta por ciento de los cuarenta mil trabajadores del Poder Judicial, no fue el cincuenta, creo que el cuarenta por ciento, digo cuarenta y cinco por ciento, son familiares. Pues es el poder de la familia, ¿no? Es el dije. Es el nepotismo a todo lo que da. Me dice un poder en donde la mitad de los que trabajan son familiares y lo que hacen los jueces, los magistrados, los ministros. Mañana vamos a informar todo. Todo, no solo, todas las violaciones a la Constitución, a las leyes, la protección, a la delincuencia de cuello blanco, a la delincuencia organizada. Todo, mañana. Porque todavía hay quienes dicen, pero ¿por qué se va a reformar el Poder Judicial? O esto, ¿no? En extremo. La demolición. Me acordé de una frase de Zarco que decía que en la reforma se debía destruir con una mano y construir con la otra. De Francisco Zarco. Sí, claro. ¿Y quién? ¿Quién construye lo nuevo? ¿Con quién hay una reforma? ¿Con quién se purifica la vida pública? Con el pueblo. Y eso es democracia. Si algo está podrido, si algo está decadente, ¿con quién se puede lograr la transformación, la reforma, la purificación de la vida pública? Con la participación de la gente, con el pueblo. El método democrático es lo mejor que hay. No es, como dice, gran intelectual, sabiondo, honesto, gran conocedor de la historia, el terminar con la república y establecer la monarquía. O terminar con la república y establecer, imponer la dictadura. Está muy bien el momento que estamos viviendo porque la gente está muy satisfecha, muy contenta con su participación. Antes no eran tomados en cuenta. Ahora son los actores principales en esta transformación. Entonces, ¿sí se requiere demolición en el Poder Judicial, no limpia como en los otros poderes? Igual que en los otros poderes. Ella usó la palabra demolición. Pero pues no se va a destruir nada, al contrario. Presidente, también esta semana se discutirá la reforma en el Pleno del Senado. Se está hablando de considerar mayoría calificada 85 senadores y no los 86 que siempre se han considerado en el Senado. ¿Cuál es el llamado que hace a los senadores que no se metan en esta polémica? Y también la oposición ha acusado que hay presiones, incluso con ofertas millonarias, para conseguir más votos a favor de la reforma. Pues sobre eso no opino, porque eso corresponde al Congreso, que ellos definan para tener mayoría calificada y que proceda la reforma constitucional. Se sabe, se establece en la Constitución que para reformarse la Constitución se necesita mayoría calificada. Por eso fue muy importante la elección de hace tres meses, porque como el Poder Judicial se dedicaba a obstaculizar el desarrollo del país, afectar al pueblo, proteger a los potentados. Acuérdense de un juez que otorgó un amparo a una empresa extranjera para que la Comisión Federal de Electricidad no generara energía eléctrica y no se bajaran los precios de la energía eléctrica, es decir, que se cobrara más por la luz. Y el juez salió a defender a la empresa extranjera. Gómez Fierro, sí. Ya les platiqué lo que hizo otro juez, no sé si el mismo. Cuando se inundó Tabasco y sacamos un decreto para que no se acumulara tanta agua en la presa Peñitas, en el vaso de la presa, ¿por qué se acumulaba tanta agua en el embalse? Porque no turbinaban, entonces no dejaban pasar agua, no turbinaban para no generar energía eléctrica, porque le competían a las empresas privadas y como la hidroeléctrica de Peñitas y otras son públicas, les daban preferencia a las privadas y por eso tenían llenos los embalses. En los tiempos de lluvia, con huracanes, había que soltar el agua y se inundaba toda la planicie, así inundaban Tabasco. Entonces, cuando llegué dije, no van a volver a haber inundaciones. ¿Y qué creen? Hubo otra inundación, por lo que les estoy planteando. Entonces, resuelvo emitir un decreto para que se le permita a la Comisión Federal que se le permita a turbinar y que no estén llenas las presas, sobre todo ahí en Peñitas. Y de cinco turbinas, que sólo utilizaban una y eso, medio día, empiezan a turbinar con tres, con cuatro, con cinco y no pasa nada porque se hace en tiempo de sequía, no se inundan los pueblos y aumenta la generación de energía de la Comisión Federal de Electricidad como en 300%. Pues, ¿qué creen? Que estamos así seis meses y una empresa eléctrica italiana, esa, Enel, presenta un amparo y se lo otorga para que la Comisión dejara de generar energía porque querían ellos tener el control del mercado eléctrico, sin importar el daño causado al consumidor por precios altos y a la gente de Tabasco que se inundaba. Entonces, a partir de ahí, decido presentar una reforma porque tengo esa facultad como presidente de presentar iniciativas de reformas legales, es mi facultad, para reformar la ley eléctrica. Se aprueba el Congreso y los conservadores corruptos presentan a la Corte un recurso de inconstitucionalidad. Y, ¿saben? Aprobada la ley eléctrica, la anulan. Pues, entonces, ¿qué queda? Decirle a la gente, vamos a reformar la Constitución. Pero para reformar la Constitución necesitamos mayoría calificada porque todo eso, hasta ahora, ¿no? La legislatura que acaba de terminar, teníamos mayoría simple. Y para reformar la Constitución se necesitan dos terceras partes de los votos. Entonces, el pueblo lo entiende perfectamente porque el pueblo es sabio y vota para que se tenga mayoría calificada. Y ahora sí se pueden hacer reformas constitucionales en beneficio del pueblo para que se imparta justicia y que el Poder Judicial no esté al servicio de una minoría rapaz, de los potentados. Entonces, ¿cuántos senadores se requieren para tener mayoría calificada? ¿85, 86, 87? Eso yo no sé. Yo lo que sé es que los senadores pueden ayudar mucho, 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 que es un momento como otros de definición y que ellos tienen que actuar en libertad. Es cosa nada más de saber, de enterarse, de que sigue siendo el coordinador del bloque conservador Claudio X. González. ¿Cómo va a ser que un empresario del influyentismo de la época de Salinas de Gortari sea el jefe de todos los individuos del bloque conservador? Nunca se había visto eso. Él es el que pasa lista y a ver, este senador les dice, defínete, ya tenemos, ahí va contando, 30 definidos, ya subió a 37, y hay 40, y ahí va, y luego una senadora del bloque que dice, al que vote en contra lo vamos a linchar. Fíjense eso, le salió lo autoritario. No me equivoco, claro, que todos cometemos errores, no somos perfectos, todo lo creador, no es perfecto, la naturaleza podrán decir otros, la ciencia, pero uno comete errores. La política no es ciencia exacta, es de aproximación. Pero cuando hablo de que los conservadores tienen tres características, en eso no me equivoco, no me he equivocado todavía. Una, que son muy hipócritas, su verdadera doctrina es la hipocresía, doble discurso, doble moral, siempre. Dos, son muy corruptos, muy ambiciosos. Su dios es el dinero, como decía el cura de algo, el padre de nuestra patria, de los oligarcas, le brillan sus ojitos por el dinero, son ambiciosísimos por el dinero. Y tres, son muy autoritarios, no me equivoco, fachos. Entonces, ojalá, y cada quien, con información suficiente. Tenías ahí lo de... Es una investigación que entregaron a la Judicatura Federal. A ver, hijos, papás, parejas, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras de al menos 500 jueces y magistrados, ocupan plazas en tribunales y juzgados de su ascripción o de otros. Revela un estudio realizado en 31 estados que fue entregado al Consejo de la Judicatura Federal y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el reporte se enlistan los datos de 112 jueces y magistrados que habrían utilizado sus facultades para conseguir empleo a su esposa o pareja. A 180 jueces o magistrados actuaron con influyentismo para conseguir empleo a sus hijos, 136 a sus hermanos y 27 a sus papás. El estudio revela que hay, además, otros 7.148 servidores públicos del Poder Judicial que comparten espacio laboral con sus parientes. Gracias, señor Márquez. En general, esos son los datos del estudio. Pero es posible que mañana tengamos más información en lo que vamos a presentar. Y bueno, pues hasta aquí la noticia. Ustedes, ¿qué opinan? Déjenme sus comentarios y abramos el debate. Y ya saben, si les gustó el video, déjenme su like y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que está pasando en nuestro país. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.